El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir en Paz 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 El Derecho de Vivir Indochina es el lugar A Sallar el Ancho Mar Donde revientan la flor Donde era Señor Abba El Derecho de Vivir en Paz Dios, nuestra canción Es fuego de buen amor Es palomo, palomar El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz La 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 Amén. 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 Amén.